La verdad es que es un partido vital, que si ganamos todavía tenemos posibilidades de engancharnos. La verdad es que está muy difícil, nosotros nos estamos centrando ahora mismo en partido a partido, que son finales para nosotros para intentar acercarnos lo máximo posible al playoff. Bueno, puede ser porque en las palmas si nos ganan se alejan muchísimo y entonces los equipos de atrás están tirando fuerte, estamos todos muy apretados y con un pinchazo este finde sí que se ponen las cosas difíciles. La verdad es que todo el año ha habido una sana competencia delante de Abraham y yo, luego ya el míster decide quién me pone a mí, si pone a Abraham para poder ayudar al equipo en lo máximo posible. Fue una pequeña roturilla, estuve dos días sin hacer auténticamente nada, con reposo, tratamiento y hielo y me encontré bastante bien ejercitándome aparte con el preparador y la vez que he estado ya perfectamente desde la semana pasada para contar el míster al 100%.